Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este lunes. Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano y Morena, fue aprobada la tercera deuda pública solicitada por el gobierno de Diego Sinué Rodríguez Vallejo por un monto de 2.800 millones de pesos. En sesión plenaria se analizó la tercera solicitud de crédito público hecha por el actual gobierno del Estado, que se suma a los 10.000.350.000 pesos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Finalmente, la solicitud de crédito fue aprobada con los ocho votos en contra del Grupo Parlamentario de Morena y el de Desire Ángel Rocha. En el Poder Judicial tenemos un compromiso con la mejora continua, por lo que cada día nos esforzamos en brindar una mejor atención y servicio en beneficio de la ciudadanía. Es por ello que logramos mantener la certificación con base a la norma ISO 9001-2015, que acredita la calidad y el grado de satisfacción de las personas usuarias en los distintos sistemas de impartición de justicia, así como del Centro Estatal de Justicia Alternativa y la Escuela de Estudios e Investigación Judicial. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Para el año entrante, la Secretaría de Educación de Guanajuato espera que al menos 100 escuelas puedan entrar al programa de Guanajuatizar de tiempo completo. Pese a que no tienen un presupuesto tan alto para desarrollar un esquema similar o igual al que era del gobierno federal, el titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, explicó que la operación del programa será con el apoyo de los padres de familia, servicio social y voluntariado, que permitan que se atienda desde la escuela. El pasado mes de marzo, la Secretaría de Educación Pública anunció que se iban a cerrar las escuelas de tiempo completo porque había muchas necesidades básicas que tenían como prioridad agua y sanitarios. Para servir de una mejor manera a la sociedad, las y los integrantes del Poder Judicial se capacitan continuamente y de manera especializada. Por ello, se ha desplegado un programa operativo conformado por 317 actividades académicas, con 5.403 horas de capacitación efectiva en las que participaron 23.127 personas. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Las obras presupuestadas por los ciudadanos y que serán votadas en el segundo ejercicio de Participa León ya están listas y podrán ser elegidas a partir del 14 de enero. De acuerdo con la Secretaría de Vinculación, de 300 proyectos que se analizaron, solo 161 son factibles y 139 no lo fueron. Ante esto se analizaron 122 más y de ellos 51 resultaron adecuados para la ciudad. Este será el segundo ejercicio que hace la Administración en donde los ciudadanos votan por los proyectos que creen que necesita la ciudad y estos se realizan con presupuesto participativo. Quédense pendientes de todo nuestro contenido e información a través de zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales. Y más tarde vean el bloque que les preparaba Nia Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!